Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, tus alas levantarán los que esperan en Jesús. los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas, levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, porque nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Muy buenas noches a todos ustedes, somos el Ministerio de Unidos por Cristo y María. Y tenemos aquí algunos invitados, los que han estado siguiendo la transmisión desde temprano, pues ya sabrán de quién se trata, pero si recién estás sintonizando, pues te presentamos a Juan Carlos Guerrero, a Mateo, y en esta ocasión a Fabián, de la bonita ciudad de Houston. Claro que sí, pues bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches, verdad, los que sean por ahí, buenas noches. Y estamos felices y contentos y agradecidos, verdad, con todos y cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este Ministerio de Unidos por Cristo y María. Así es de que les hacemos la cordial invitación, verdad, para que se sigan uniendo a nosotros a través de los diferentes formatos. Así es de que, pues sean bienvenidos y bienvenidas a esta su casa de Unidos por Cristo y María. Correcto, estamos aquí en campaña. Y la campaña es cuando estamos donando para que esta radio siga evangelizando. Así es, y entonces Mateo, comunícale a todos los niños. Correcto. Que vayan con su mamá y su papá y le pidan que donen para esta causa. Mira, ¿sabían de que tenemos un apostolado de niños? Eso, a ver, ¿cuándo es tu programa Mateo? Bueno, todos los viernes. ¿A qué horas? De las cinco y media a las seis y media. Así es, mis hermanos, aquí tenemos programación para todo mundo. Y bueno, le damos la bienvenida. Estamos en campaña de ofrenda y oración como cada mes y le agradecemos mucho su sintonía. Nos gustaría saber si usted está sintonizando, que nos ponga ahí en los comentarios de dónde nos escucha, que nos mande un saludo, o que mande un saludo a alguien que queremos saludar. China, Grecia, Guinea, Mali. Ándale, ¿dónde, dónde está eso? A ver, yo no lo vi. Bueno, son países. Ah, yo pensé que eran los nombres de los que se estaban comunicando, Mateo. Eres muy rápido para mi mente de viejita, Mateo. Bueno, vamos a mandar también un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de Facebook, ¿verdad? Y también, pues, todas las personas que desean unirse a esta campaña, Extendiendo el Reino de Dios, nos pueden llamar y hacer sus promesas, salario 209-225-2317, o a través de la aplicación, nos escuchan en más de 80 países, en mil, o cuantos países, gloria al Señor. Miren, bueno, hasta dónde solo pueden llegar los medios de comunicación, ¿verdad? Y este, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de poder llegar a tantas y a tantas personas, ¿verdad? Y todo el objetivo de esta radio de Unidos por Cristo y María, pues, el único objetivo que es, es acercar más almas a los pies del Divino Maestro. ¿Cómo ves, Mateo? Sí, tenemos que acercar más almas, como nos dijo nuestro hermano Fabián, que a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo exactamente esta semana. No importa, no tiene que llamar hoy. Toda la semana estamos aquí. Eso, toda la semana. Oye, Mateo, ¿y cuál es el número de teléfono? Porque yo a veces como que se me olvida el número de teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono? El 209-225-2317. Ah, ¿cómo les queda el ojo? A ver, Juan Carlos, cuéntale a la gente que recién está sintonizando. Tenemos un premio que se va a rifar, bueno, dos premios que se van a rifar esta noche, ya al ratito cuando termine ahora sí la transmisión por completo. Para todos aquellos que donen, que se animen a donar, tenemos un premio. Así es, a quien se anime a donar en este momento, los que nos están escuchando a través de la radio, en las diferentes frecuencias, nos pueden, primero que todo, pues, llamar al 209-225-2317. Y también en Facebook, los que se animen a donar, van a entrar a la rifa. Ya mero se va a hacer la rifa, por ahí se están preparando las rifadoras. Van a entrar en una rifa para dos boletos del concierto de nuestros hermanos de Alfareros, que va a ser el día 8 de octubre. Así que van a entrar a la rifa con su donativo para ganarse un par de boletos para el concierto del 8 de octubre con Alfareros y con los de Dios. Y también, pues, van a rifar este precioso Nardo, ¿no? Así es. Este Nardo está el más precioso de todos. Entonces, pero salgamos de eso. Vamos con los saludos. Luis Santos, que es mi papá, manda saludos a todos los que están escuchando la radio. Y a mí, por supuesto. Dice Luis Santos, que es mi papá. Tener un papá así, o ser un papá así, como decía aquel comercial, ya no me acuerdo. Nadie escucha y servido. Eso, eso. Cuéntenos, hermano Fabián, ya sabe usted de este evento que vamos a tener este viernes. Antes del concierto de Alfareros, tenemos un evento gratuito este viernes. ¿Ya sabe usted cuál es? Ah, claro que sí, claro que sí, hermana Sandra. Pues, mire, pues, estamos enterrados, ¿verdad? Que vamos a tener ese gran conciertazo. Por segunda ocasión tendremos, ¿verdad? Estos hermanos y hermanas, ¿verdad? De este ministerio de alabanza de Scamen. Así es de que, bueno, pues, este, y además también vamos a tener por allí a los de Dios también, ¿verdad? Bueno, de este dos súper ministerios de alabanza, ¿verdad? Para que nuestro pueblo se reúna, ¿verdad? Y este, bueno, después de más de un año, hermana Sandra. Sí, sí, ya hace falta reunirnos, vernos los ojos, como decía Mari, porque ponemos la mascarilla. ¿Se preguntan de algo? ¿Se preguntan de por qué va a ser el concierto de Alfareros? A ver, cuéntanos. Bueno, va a ser para celebrar nuestro aniversario número dieciocho. ¡Bravo, Mateo! Queremos, pues, aclarar que estamos anunciando dos eventos, mis hermanos. Uno es el ocho de octubre con Alfareros. Sí. Pero el que ya está cerquita es el de este viernes, ¿verdad, Mateo? El de los de Dios, Scamen. Eso. Pero veamos otra vez, nos llegó otro saludo. A ver. Saludos también a Genoveva Zamora que nos sigue a través de Facebook. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gracias a Genoveva Zamora! Saludos, saludos. Saludos, saludos. Y a los que no conocen aquí a Mateo, Mateo tiene un programa junto con sus amigos que se llama Los Amiguitos. ¿De quién, Mateo? De Jesús y de María. Los Amiguitos de Jesús y de María. ¿Y qué días pasan los viernes a las qué? Cinco treinta de seis. ¿De cinco treinta a seis treinta o a seis? De cinco y media a seis y media. A seis y media. Una hora. Una hora. Una hora de compartir con los niños. Pero les cuento la verdad, que esa hora se va volando. Se va volando exactamente. Yo pensé que nomás éramos nosotros. Pero sí, servirle a Dios. Eso dijo mi mamá. No, pero yo sé que tú así lo sientes también, mijo. Porque servirle a Dios se te va el tiempo volando, ¿verdad? En ese programa. Sí. ¿De qué trata tu programa, Mateo? Cuéntanos un poquito. Bueno, no, bueno. Bueno, ahí vamos a ver. Ahí vamos a... Bueno, no les puedo explicar bien. Porque hay muchas cosas que tiene. Hablas de la palabra de Dios. Por supuesto, el evangelio, santo del día. Santo del día. Ok, santo del día, el evangelio. Y mucha diversión también va a haber. ¿Diversión? Pero... Diversión. Pero no, pero no va a ser... Pero no... Oh, datos informativos también. Datos informativos. De la iglesia. Bueno, pues para que sigan este programa de los amiguitos de Jesús y María. Pueden comunicarse por nuestras tres sintonías. ¿Tres sintonías? ¿Y cuáles son las tres sintonías, Mateo? Tres a noventa... ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios, papacita! Por ahí suena el teléfono, bendito sea Dios. ¡Gloria a Dios! Vamos a ver quién le contesta. Bueno, pues los niños hablan del santo del día, del evangelio del día, las notas informativas de la iglesia, me imagino, ¿verdad, Mateo? ¡Correcto! Y también hay diversión. Pero les cuento de verdad que ahora sí se va volando. Se va volando, bendito Dios. Bueno, cuatro, los otros cuatro, bueno, no, así nos quedamos así de mucho rato. Y esperemos que se extienda pronto su programa de los niños porque también necesitamos entrar con los niños y con los más jóvenes, ¿verdad, Mateo? ¡Correcto! Bendito sea Dios. Pues adelante, muchachos. ¿Qué nos cuenta, hermano Fabián? ¿Cómo le ha parecido a usted la programación de la radio últimamente? ¿Qué le puede compartir al pueblo de Dios? ¿Cómo es que esta radio, cómo es que esta programación ayuda a acercar almas a los pies de Cristo? Pues mira, Sandra, para mí, pues este, he tenido una gran experiencia dentro de este ministerio y de esta radio, ¿verdad? Bueno, ya ahorita no estoy yo en programación, pero gracias a Dios estuve por cinco años, ¿verdad? Los domingos, compartía de una a seis de la tarde. Bueno, por cierta razón estuve que salir al aire, pero seguimos activos, no quiere decir, ¿verdad? Que estemos inactivos, ¿verdad? Seguimos activos y seguimos sirviéndole al Señor y bendito sea Dios, ¿verdad? Que nos ha traído de una forma, bueno, extraordinaria, porque mira, este, yo antes de que entrara dentro de este ministerio, yo andaba como que en dice del Tingo al Tango, ¿verdad? No, no hallaba ni para dónde arrancar. Yo escuchaba una, una estación, una estación de, de radio, de hermanos separados. Y resulta que hay un concurso, ¿verdad? Este, un pastor tenía un concurso, les estaba rifando unos CDs. Entonces, en esa ocasión, pues yo llamo, ¿verdad? Para este concurso. Correcto. Y este, y me, me toca ganarme un CD de reflexiones. Entonces, llamo y le hablo, le digo, oiga, pastor, ¿dónde puedo ir a recoger este CD? Dice, ¿sabes dónde está este, la, la Gear Road? Le digo, sí. Bueno, allí está una estación de radio, dice, allí estamos. No recuerdo este, el número, bueno, yo me fui a esa estación de radio y ya hablé, voy a este, vengo a recoger esto. O sí, ahorita lo pasamos con el pastor. Y, y dice, no, pásele para adentro. Entro yo a la cabina. Y me dice el pastor, le digo, ¿sabes qué? Mira a Martín, su nombre es Martín. Por primera vez estoy en una radio, nunca había estado en mi vida. Le dije, nunca había estado en una radio. Es mi primera vez que estoy en una radio. Y, y este hombre, verdad, sin, sin darse cuenta, hace una profecía. Que se cumple. Dice, pues mira, dice, Fabián, dice, espero que esta sea un, la primera, dice, pero que sean muchas, muchas las veces que vas a estar en una radio. Pero, ¿quién me iba a decir que para la gloria de Dios, justamente, enfrente de esa puerta estaba la radio católica? Y el Señor me dijo, sí, sí, vas a estar. Pero no aquí donde estás, sino vas a estar al otro lado. Nomás dividía un pasillo. Un pasillo era lo que nos dividía únicamente. Y bendito sea Dios, verdad, este, las oraciones trabajan. O sea, hermanos, hermanas, si usted tiene un hijo, tiene un esposo, tiene una esposa. Que, pues, anda fuera del camino del Señor. No, no pierda la fe, no pierda las esperanzas. Siga orando por esa persona, porque la oración no se queda sin escuchar al Señor. Siempre responde, pero a su tiempo, verdad. Muchas de las veces nosotros nos desesperamos. Yo sé que las oraciones de mi esposa fueron las que llegaron al Señor, verdad. Y fueron las que empezaron a tocar mi corazón. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a este ministerio anteriormente, Jesucristo Pan de Vida, este, estaba predicando el hermano Charlie Vanegas. Y, pues, yo miraba a la gente, verdad, bailando, este, levantando las manos en adoración. Y yo decía, bueno, estos locos, de cuál fumaron, verdad, o de cuál tomaron, verdad. Pero, pero a mí me atraía eso. Me sentía que, que, que mi piel, verdad, o sea, se erizaba. Y, y, como se me está sintiendo, lo estoy sintiendo ahorita en esta, en esta manera. Este, y, no, dije, pues, yo también quiero tomar o quiero fumar de la que ellos fumaron, verdad. Pero, y cuál era lo, lo, o sea, ellos estaban gozosos de, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que yo hice dentro de este ministerio fue ir a traer un tanque de gas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se, porque se necesitaba el gas. Oh, es su primer servicio. Mi primer servicio dentro de este ministerio. Oiga, ¿quién va a traer un gas? ¿Quién va a traer un tanque de gas? Porque, vamos, lo iban a hacer, creo, enchiladas. Y luego, bueno, yo, 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 usted, sí, yo, yo voy, verdad. Yo voy, y ese fue mi primer trabajito que yo hice dentro de este ministerio. Para la gloria de Dios, bueno, pues, ahorita ya tenemos, mmm, como 12 años aquí. Y ahorita, aquí está, para la gloria de Dios. Vamos a cumplir nuestro, nuestro número 18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son los números a llamar, Mateo, para que la gente se anime a hacer un donativo? Es el dos cero nueve dos veinticinco veintitrés diecisiete. Aquí nuestras hermanas ayudadoras nos van a ayudar a contestar el teléfono. Así es, mis amigos, dos veinticinco veintitrés diecisiete. Marquen este momento, las tres líneas están disponibles. Disponibles o también usted puede hacernos saber que le gustaría hacer un donativo a través de los comentarios aquí en esta transmisión en Facebook. Estamos dispuestos a emocionarnos. No, ya emocionado ya está. Y también queremos esperar que todas las personas participen, ¿verdad? Y se ganen esos boletos, ¿verdad? Para asistir a este gran concierto, ¿verdad? Que tendremos el próximo ocho. Ocho de agosto, ¿verdad? Perdón, de octubre. Ocho de octubre. Ocho de octubre, ya agosto, pues ya estamos casi de salida, ¿verdad? El ocho de agosto, como que ya pasó. Ya está viejito. Bueno, el ocho de octubre, ¿verdad? Que tendremos ese gran concierto, ¿verdad? Este, con nuestros hermanos de alfareros. Así es. Y también, ¿verdad? Por ahí nuestros hermanos de, o sea, este, los de Dios también. Así es de que, bueno, será un gran conciertazo, como dice el anuncio por ahí, ¿verdad? Inolvidable, ¿verdad? Y este, que vayamos con un corazón dispuesto a alabar y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo por todo lo alto. Así es de que, bueno, y también los esperamos ese próximo viernes, viernes veintisiete, ¿verdad? No, está correcto. Siete, bueno, tendremos ese gran conciertazo también con nuestros hermanos y hermanas de Scamen y también los de Dios que estaremos aquí, ¿verdad? Al aire libre. Bendito sea Dios. Como dice mi mamá, los de Dios van a estar dando una probadita, ¿cómo va a ser su concierto con alfareros? Eso, eso, nada más, nada más es una probadita. Una probadita. Nada más una probadita. Nada más una probadita. Oye, pero ese evento va a ser gratuito, ¿no? El viernes. Sí, el viernes es gratis el evento, estaremos ahí compartiendo con el grupo Scamen, con Vándalos de Dios también, y va a ser aquí en los terrenos de Unidos por Cristo y María. Por ahí escuché que alguien dijo que en los terrenos de la parroquia, no, es en los terrenos de Unidos por Cristo y María, por aquí atrásito, al aire libre. De todos modos, tráigase su mascarilla y vamos a guardar la distancia social y todo eso que, pues, que... ¿Y su silla, no? Supongo. No sé, su silla. Aquí hay sillas, ¿verdad? Ah, perfecto. Aquí hay sillas. Y bueno, los esperamos este próximo viernes a partir de las seis de la tarde. Véngase más temprano para que tome un lugar temprano. Bueno, si viene de la chamba, no se preocupe, muchos vamos a llegar del trabajo para acá y aquí, aquí puede comer. Benditos serios, aquí va a haber comida, aquí va a haber venta de comida. Venta de comida. Gracias a nuestras hermanas del Ministerio de la Cocina. Aquí los esperamos el próximo viernes y también, recuerde, el próximo 8 de octubre en el interior. Es el más popular de todos. El próximo 8 de octubre a partir de las cinco de la tarde en el interior de la parroquia San Stanislaus que se encuentra en el 1200 de la Mace Boulevard, aquí en Modesto. Ahí los esperamos también ya posteriormente en la radio le vamos a estar anunciando a qué hora se abren las puertas y todo con el grupo Alfareros que viene desde República Dominicana. Recuerde, pues son ganadores al premio Grammy Latino a la música cristiana. Esto es algo muy hermoso, una experiencia muy hermosa que Dios les ha permitido a estos muchachos vivir para seguirle dando la gloria a Dios. Eso es lo bueno, mis hermanos. Alguien me comentaba, pero eso de qué sirve de ganar Grammys y eso. Sirve de mucho, bendito sea Dios. Sirve de mucho, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo cuando estaba creciendo crecía en gracia de Dios, pero también crecía en gracia con la gente, con el pueblo. Y es muy importante estar en gracia con el pueblo. Y en este caso, Grupo Alfareros, gracias a Dios ha ganado un Grammy Latino a la música cristiana. ¿Por qué? Porque Dios les ha concedido la gracia y la bendición de estar en gracia con la gente como Dios lo quiere. Así que para eso son esos premios, mis hermanos. Y pues bendito Dios, estarán con nosotros, como le digo, el día 8 de octubre, junto con Grupo Los de Dios, a partir de las 5 de la tarde, las puertas se van a abrir más temprano. Le repito, va a ser en el interior de la parroquia San Stanislaus, en la Meis. Y qué más, que puede adquirir sus boletos aquí en la librería católica Unidos por Cristo y María, del lunes a sábado, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, ¿estamos bien? Sí, sí, correcto. Llamando al 209-408-8358. ¿Y qué más, comadre? Y nada más. Yo creo que la gente que venga este viernes al evento puede venir. Este evento del viernes es gratuito, pero de una vez puede comprar sus boletos para el 8. O también puede traer sus donativos, si usted gusta hacer un donativo en este momento, estamos en campaña de ofrenda y oración. Y si usted se compromete a traer un donativo el viernes o el día que pueda, pero el viernes estaría perfecto, ¿no? Este, usted va a entrar a una rifa que vamos a hacer en un ratito, en una media hora, vamos a rifar dos boletos para que entre, pues, al concierto gratuitamente. Pero si quiere puede donar algunos de esos boletos. Bueno, y hay este, alguna, este, alguna tarifa en específico que diga, tienen las personas que donen o todas las personas entran en la rifa. Toda persona que se anime a donar ahorita, hasta el final de la transmisión, sea cual sea la cantidad, hermano Fabián, va a entrar en esa rifa. Gloria a Dios. Pues, miren, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Qué oportunidad, ¿verdad? Aquí, Ministerio Unidos por Cristo y María, ¿verdad? Este, nos da, a todos los que deseen participar, este, pues, llámenos aquí a cabina, ¿verdad? Este, están atendiendo sus llamaditas al área dos cero nueve, dos veinticinco, veintitrés, diecisiete, y usted va a entrar automáticamente para esa rifa de dos boletos del gran concierto de alfareros y los de Dios. También nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de la radio, en aquí en la diócesis de Estacto, en la parte norte, en la parte sur, también los invitamos a que nos marquen en este momento al dos cero nueve, dos veinticinco, veintitrés, diecisiete, para que hagan su donativo, y también, pues, para que entren a la rifa del par de boletos con el concierto de alfareros y la rifa del Nardo, bendito sea Dios. No sé a qué hora, ya son las ocho y treinta aquí en California, diez minutos más y hacemos la rifa, mis hermanos, así que llamen, llamen, para que se ganen, ¿qué, Mateo? Bueno, bueno, no sabemos quién va a ganar, pero yo sí. No, pero ¿para qué se van a ganar, mijo? Oh, los dos boletos, pero, pero también, si ve esta planta, se pregunta qué es, a ver, a ver, que uno de nosotros, bueno, no, este es un Nardo, ¡ay, Gloria, Dios, la primera! ¡Una llamada! Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, como les estaba diciendo, este es un Nardo, pero este va a haber dos regalos, el par de boletos para alfareros y este precioso Nardo. Así es, mis amigos, así es de que los invitamos a que marquen al dos cero nueve dos veinticinco veintitrés diecisiete, o que pongan sus comentarios, sus saludos, su promesa de donación aquí en los, en los comentarios de Facebook Live. Estamos en vivo, señores, muchas gracias por su sintonía. Está viendo esto en real. En real, tiempo real, así es. A ver, cuéntanos, hermano Fabián, este, ¿cuáles son los números a marcar una vez más? Ah, claro que sí, bueno, pues este, si usted desea comprometerse, no con nosotros, comprometase con el señor, marcando al área dos cero nueve dos veinticinco veintitrés diecisiete. Nuevamente, ¿verdad? Tenemos tres líneas disponibles para usted, para que nos llame. En este momento va a entrar automáticamente para la rifa de este Nardo, como decía Mateo, y también para los boletos de alfareros, dos boletos. Bueno, mire qué hermoso, ¿verdad? Qué agradecido es el señor, ¿verdad? Imagínese que usted se lleva sus dos boletos, ¿verdad? Por una ofrenda que usted le hace al señor. O sea, el señor no se deja ganar en generosidad, créanme, hermano, hermana, se lo digo por experiencia propia. El señor no se queda con nada, al contrario, el señor nos da mucho más de lo que necesitamos. Y como nos dice por allí, en segunda de Corintios, dice, y aún para toda obra sobrante, ¿verdad? Para toda obra, en todo lo que se necesite, allí está también el señor, ¿verdad? Porque él no lo da, de él viene, y nosotros lo que tenemos que hacer es disponer parte de lo que el señor nos da. ¿Para qué? Para seguir evangelizando, para seguir llevando su mensaje a través de todos estos medios, como en la radio, a través del internet, a través de Facebook, ¿verdad? Y los diferentes formatos, así es de que lo invitamos para que nos marque, y nos llame en este preciso momento al área 209-225-2317, es el número de la bendición, a marcar en este preciso momento. También, bueno, pues como dice Mateo, tenemos estos dos regalos para que usted se los lleve el día de hoy. Es un nardo, un precioso nardo, ¿verdad? Aromático, para que usted lo tenga ahí en su casita. Y también, ese par de boletos para el gran concierto de alfareros y nuestros hermanos, los de Dios. Así es, mis hermanos, así que marque en este momento 209-225-2317, y para los que nos escuchan en la radio también, para que los anoten en el Rosario Mariano, que es a las 9 de la noche, y márquenos y déjenos, déjenos saber que ahí está usted, déjenos saber que usted es el ganador, que usted es el triunfador en Cristo Jesús. De hecho, pues ya todos somos ganadores, porque tenemos al Señor en el corazón. Sí, sí, tenemos a nuestro Señor en el corazón, y si es el trofeo más, más bueno que hemos tenido en nuestra vida. Exactamente. ¡Qué bonito! Oye, Mateo, ¿y cómo, de cuáles vitaminas tomas tú? Yo ya he hecho un medicamento, una pastilla. Sí. Ah, se tomó el medicamento de alfareros. ¿Se tomó el medicamento de alfareros? Yo sé cuál. Estoy tomando un medicamento, estoy tomando un medicamento, que a los que, ¿qué? Tristes. Se ponen contentos, que a los que están tristes, se ponen contentos. Y luego para allá, y luego para acá, así es, mis hermanos. ¡Vengan, vengan, vengan! Así es, de que a marcar, a marcar, ya que el tiempo se nos está terminando. Márquenos aquí a cabina 209-225-2317, el número de la bendición. Y usted se puede llevar este precioso nardo, y también ese par de boletos para ese gran conciertazo de alfareros. Y nuestros hermanos, los de Dios, este próximo 8 de octubre. Así es, los que han donado, pues estén al pendiente, porque ya faltan bien poquitos minutos para comenzar con la rifa, mis hermanos. ¿Quién se irá a ganar ese par de boletos? ¿Quién se irá a ganar este nardo? No sabemos, pero quien se lo gane, bendito sea Dios. También, este, una cosa que iba a decir Mateo, que creo que le iba a entender. Quien quiera donar, fíjese bien, quien quiera donar un boleto o dos boletos para alguien que no pueda pagar la entrada para ver alfareros, puede hacerlo también. Sí. Puede bendecir a alguien de esa manera, ¿no? Podemos bendecir a alguien con ese par de boletos que esa persona se gane. Bueno, no sabemos quién se ganó los boletos, porque todavía nada, ni ha sido la rifa. Pero los que han donado. Pero ya mero. Estén al pendiente, porque en unos minutos vamos a hacer la rifa. Si piensan que todavía va a ser mucho tiempo, bueno, pues está incorrecto. Córrele, córrele, marque ya al dos veinticinco, veintitrés, diecisiete, porque estamos anotando todos los nombres de las personas que hagan una promesa de donativo ahorita. Y vamos a hacer la rifa ya en unos cinco, diez minutos. No se desconecte, porque su nombre podría ser el ganador para los boletos de alfareros el ocho de octubre o para que se lleve este bonito nardo. Así es de que, si usted quiere mandar un saludo o algún comentario en estos últimos minutos, también estamos a sus órdenes. Un saludo muy especial a toda la gente que nos sintoniza a través de las tres frecuencias radiales, a través de la aplicación, a través del internet o a través de las redes sociales. Muchos saludos, un abrazo para cada uno de ustedes. Claro que sí, bueno, también los vamos a invitar este próximo viernes, no se les olvide, gran conciertazo de adoración y alabanza con nuestros hermanos de Scamen, porque vamos a estar contracorriente, así es de que no se olvide. Y también estaremos por ahí escuchando a nuestros hermanos, los de Dios también. Nomás una probadita, como dice Mateo, para que usted vea que también cantan, que también tocan esos instrumentos. Pues yo los invito verdaderamente, verdad, para que vivamos, verdad, vivamos este gran conciertazo, verdad, este en adoración y alabanza con nuestros hermanos de Scamen y los de Dios. ¿Dónde? Aquí en el 10, 10, 29 de la calle 8, aquí en la ciudad de Modesto, justamente, verdad, este atrás de la librería de Unidos por Cristo y María. Los esperamos. Así es, este, y si no conocen la música de Scamen, la música de los de Dios, usted puede pedir esos cantos. Precisamente ese canto, ese canto contracorriente, verdad. Contracorriente. Usted puede pedir, con los de Dios, ya pusimos más cantos. Bueno, bueno, más les vale. Sí, por ahí tenemos, creo que yo tengo un hogar, mi alma te anhela y, ah, entra, entra, se llama el canto. Así que estamos poniendo sencillos, nada más ahorita, ya cuando esté todo masterizado, todo el disco, les vamos a traer todo. Y primeramente Dios, pues, yo creo que se los vamos a presentar aquí, porque aquí fue donde nacimos, aquí fue donde nos hicimos, gracias a Dios. Y a un evento guadalupano que hizo Unidos por Cristo y María. Así que, el llamado es para usted, hermana, este próximo, este próximo viernes, no cocine, traiga al marido, traiga a los hijos, porque habrá venta de comida en el concierto este viernes. Así que, ese día, no haga de comer, no sea, no se preocupe por apachurrar los frijoles ni nada de eso. Esto, usted no cocine, usted, si su esposo le dice, ¿qué va a hacer de comer? Yo nada, allá van a hacer de comer en Unidos por Cristo y María, y que, por cierto, cocinan bien sabroso. Aquí le mandamos saludos, alguien llamó por ahí, ¿no? Sí, Rosa María Castellanos, pues, huele, roya, Dios. Saludos a Rosa María Castellanos Que hizo su donativo Y vamos a hablar de las mujeres señores Y esperamos que alguno de ustedes A ver, no sabemos si al final Cuando se haga la rifa Tal vez una mujer se va a llevar El premio gordo Porque son más mujeres que hombres Así que invitamos a los hombres que marquen Esta es una oportunidad grandísima Que usted tiene para llevarse los boletos gratis De alfareros Para ganarse este precioso nardo Sí, 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 ahí está A marcar, a marcar En este preciso momento Al área 209-225-2317 Bueno, esos varones del señor ¿Dónde están? Ya que nuestra hermana Rosa María Castellanos Hizo su donación Y las mujeres pues van adelante Así es de que no nos hagan quedar mal a mí A Juan Carlos ¿Verdad? Varones del señor A marcar, a marcar en este preciso momento Al área 209-225-2317 El número de la bendición Para que usted se lleve este hermosísimo nardo Que usted puede ver Y también, bueno, ese par de boletos Para este gran conciertazo De nuestros hermanos De República Dominicana Alfareros Por primera vez aquí con nosotros Unidos por Cristo y María Y también nuestros hermanos Los de Dios Que estarán también Ahí con nosotros Así es de que Véngase Véngase sin comer Porque va a haber mucha comida ¿Verdad? Comida espiritual Y comida corporal Y comida corporal Así es de que no se preocupe Palabras sabias de este gran hombre Palabras sabias del niño Mateo Bendito sea Dios La rifa por ahí ¿Cómo a qué hora la hacemos? Ok, ya casi estamos por entrar a la rifa Del par de boletos Del concierto de alfareros Y el nardo Así que mis hermanos Mientras puede usted Marcarnos al 209-225-2317 También decirle Que a través de nuestra De nuestro sitio web Unidos por Cristo y María Punto o RG Ahí puede adquirir sus boletos Para el concierto del 8 de octubre Usted abre Unidos por Cristo y María Punto o RG Ahí en Google Y se va a ir a una parte Que dice Eventos A esa línea Le va a dar Le va a dar click Y lo va a llevar A comprar su boleto Que lo puede hacer A través de tarjeta de crédito O tarjeta de débito También lo puede hacer Aquí en la Librería Unidos por Cristo y María Llamando al 209-408-8358 Con su tarjeta de crédito O tarjeta de débito Y si no puede venir Por sus boletos O por su boleto Se lo pueden enviar A su casa De una manera Muy pero muy segura Así que pues Mientras Márquenos aquí En cabina 209-225-2317 Y la rifa Parece que de una vez Como dicen por ahí De una avestruz Porque a las 9 de la noche Comenzamos con el Santo Rosario Mariano De las 9 de la noche Ok 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 La rifa comienza Una mano Una mano santa Aquí verdad Mateo Va a escoger Te ayudamos Mateo A ver yo Yo te sostengo El rotecito Y tú mate la manita Aquí están los nombres De las personas Y cómo se va a llevar A cabo esta rifa Sandra Va a ser Va a ser Este dos nombres Y el tercero Gana los boletos Los primeros dos Salen eliminados Y el tercero Es el ganador Así es de que Bueno Esperamos verdad Que la persona Los dos primeros todavía Todavía tienen chance Para el nardo Esperamos verdad Que la persona La persona ganadora Los dos primeros todavía Tienen chance Para ganar el nardo Ah mira Que bueno Entonces buena suerte A todos los participantes Ahí viene Y el primer eliminado Para las bol Para Bueno Vamos a empezar Con el Déjame te lo sostengo Con el rato Más Te lo tengo que sostener Para que la gente Mire que aquí está El botecito Y que vas a sacar Un papelito Bueno ¿Cuál empezamos? Con los boletos O nardo? Los boletos Ok Este es el más emocionante ¿Cuál es el primer eliminado? Este es el eliminado Es un nombre Eliminado Moisés Mendoza Moisés Mendoza Queda eliminado Muchísimas gracias Por participar Por su donativo Vamos con el segundo eliminado Oye Mateo Moisés me dio una fe Vamos vamos Este También queda eliminado María Mancilla María Mancilla Queda eliminada Gracias por su participación Gracias Y este nombre Es el que se lleva Los dos boletos Para el concierto De Alfareros A ver Mateo Cierra los ojos Eso Familia Mendoza Mendoza Hernández Se lleva dos boletos Gratis Para el concierto De Alfareros Miren bueno pues ahí está la prueba Verdad que tan bueno es el señor Verdad que si usted hizo esa donación Ahora el señor Se lo retribuye Regalando esos dos boletos Verdad para que usted vaya Y viva Ese gran concierto Ese gran conciertazo De adoración Y alabanza Verdad porque Vamos a estar Verdad ante el rey de reyes Y señor de señores Después de este gran conciertazo Tendremos una hora santa Así es de que No se lo vaya a perder Este Si usted tiene trabajo Y lo que sea bueno Pues este Vale más que vaya haciendo planes Para ese día Verdad y lo esperamos ver por ahí Ya que Tanto tiempo Verdad teníamos Verdad no vivir un concierto De este Tan grande así como Verdad como vamos a estar Verdad este Alabando y glorificando A nuestro señor Jesucristo Y pues por primera vez Estos hermanos que vienen Desde República Dominicana Alfareros Verdad que van a estar con nosotros Donde En el 1200 de la Meis Boulevard En la iglesia De San Stanislao Así es de que Apúntelo por allí Guarde este La dirección Y bueno pues Cualquier información Lo que es este Si desea más detalles Pues nos puede marcar también Aquí al área 209 225 2317 Es el número de la bendición Y también Para hacer su Ofrenda de amor Si usted no lo ha hecho Pues es el momento De marcar Al área 209 225 2317 Recuerde que estamos en Campaña de ofrenda Así es de que A marcar este Es preciso momento Al área 209 225 2317 No se olvide Próximo viernes Gran concierto De adoración y alabanza A nuestros hermanos De Scamen Y también A nuestros hermanos Los de Dios ¿Dónde? Aquí en el 1029 De la calle 8 En la ciudad de Modesto Así es de que Los esperamos Así es mis amigos Y déjenle contarles Que Mateo O sea los dos nombres Eliminados Eliminados Que salieron hace un ratito Están de nuevo aquí Entonces tiene Otra vez la oportunidad De ganarse Este bonito nardo Así es de que Vamos a hacer La misma dinámica Los dos primeros nombres Quedan eliminados Y el tercero Es el ganador Del nardo Todo en el nombre De Cristo Rey Amén El primero 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 A ver el que sigue Siguiente eliminado Ay 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 Siguiente eliminado Ok ¿Qué tal este? Omar Ibarra Omar Ibarra Muchas gracias Por participar Gracias Ya no tomes Ya no tomes Coca Toma Pepsi Omar Toma chocolate Ibarra Ok 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 Nardo Te vamos a despedir Pero Pero tú vas a ser Yendo a otro lugar Increíble A una casa muy bonita Hay más plantas Que van Pueden ser tus amigos Pero Eso es bueno Pero Vamos a decidir Pero primero Vamos a decidir Quien te va a llevar A ver Tenemos un psicólogo Un psicólogo Biólogo Psicólogo Biólogo Music Músico Vamos con el último Nombre que se lleva El nardo Este aquí Ponte el micrófono Aquí está Aquí está Andrés 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 Se lleva El nardo El que más quería Eso Muchísimas gracias Mis amigos Despidámonos Hermano Fabián Se llega la hora Del rosario Vamos Diga su mensaje De clausura Y terminamos Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Que nos siguieron a través De las redes Y a todos nuestros hermanos Que nos siguen a través De Facebook Pues muchas gracias Y que tengan una excelente noche Los sean de noche De tarde Y que Dios me los bendiga Que la paz De nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Los acompañe hoy Y siempre Así sea Bueno vamos a despedirnos Con mucho agradecimiento A nuestro Señor Y a todos ustedes Recuerden que la campaña Sigue toda esta semana Le encomendamos Que nos pongan sus oraciones Y muchísimas gracias A cada uno de ustedes A todas las personas Que se comunicaron Para mandar un saludo Un comentario Para un donativo Muchísimas gracias De todo corazón Bueno Yo quisiera Que hicieran Alguna dinámica A ver Juan Carlos canta un canto Sandra canta el mismo canto ¿Por qué no cantan el mismo canto? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Llamada, Gloria! Es lo que hemos hecho Es lo que hemos hecho Vamos a ver si nos sale Porque los tonos A veces se nos cuatrapean Deja de acuerdo ¿Cuál, comadre? ¿Cuál nos echamos? Como en los viejos tiempos ¿Dios está aquí? ¿Medicamento? Dios está aquí ¿Ese? ¿Medicamento? ¿Eso es? ¿Sí? ¿Medicamento? El medicamento Se lo dejamos al fareros ¿Sí? Es aquí Déjame agarro los tonos Nunca he cantado ese canto en mi vida Ah, bueno, que quieras A ver, pídala cantando Nos puso Ok, yo no me he despedido En el foco A leer y a escribir Nos puso de improviso a sudar Sí, nos puso a sudar Este, pues muchas gracias También de mi parte Y a nombre de Unidos por Cristo y María Gracias mis hermanos Gracias al ministerio también Gracias comadre por invitarme Es una bendición Venir y servir en este ministerio Yo estuve por años También aquí trabajando en la radio Y por motivos de trabajo De chamba Mucha gente me ha preguntado Hermano Juan Carlos ¿Por qué se retiró del camino de Dios? No me he retirado Bendito Dios Incluso te han preguntado En cabina, ¿verdad? Y no Bendito sea Dios Seguimos adelante Seguimos trabajando En nuevos proyectos Hay un proyecto nuevo Con mi esposa Y también pues con el ministerio Con Grupo Los de Dios Una de las cosas Que yo siempre le pido al Señor Es que no me quite De alabar su nombre Le digo Si no quieres dejarme predicar No me dejes Pero no me retires No me retires de la música Así que muchas gracias A todos mis hermanos y hermanas Y también pues gracias Mateo Por estar con nosotros Sí, gracias Despídese Mateo Gracias por invitarme A ser parte de esta increíble donación Y yo estaba Y la verdad es que yo estaba nervioso De la risa Yo pensé Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar a Andrés? Bueno, pero todo el resultado bien Bendito sea Dios Gracias Mateo Por estar con nosotros Hay un canto que Pues nunca he cantado Ni he tocado Dios está aquí Qué hermoso es Y está bien macheteado En donde queda lo canta Quizá por eso, ¿verdad? Ahí va Los dos Dios está aquí Qué hermoso es El más prometido Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí El Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Dios está aquí Dios está aquí Qué hermoso es Él nos prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor 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 Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Gloria a Dios Ahí está ese hermoso canto Nuestro hermano Juan Carlos Integrante de los de Dios Y nuestra hermana Sandra Espinosa Mateo Y un servidor Gloria al Señor Bueno pues que Dios nos los bendiga Que tengan una excelente noche Y no se olviden de marcar Seguimos en campaña Área 209 225 2317 Buenas noches Good night Hasta la próxima mis hermanos